¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Yo soy Iris y en el video de hoy vamos a estar experimentando Hace rato tenía ganas de probar de hacer nuestros iluminadores caseros O nuestro iluminador casero, hablo en plural porque en este caso les voy a traer 3 ideas que vamos a estar probando juntas Esto lo estoy haciendo por primera vez con ustedes y lo que vamos a necesitar Sombras compactas o pueden ser pigmentos pero tienen que ser metalizados Y para este primer caso también vamos a necesitar alcohol Algo para raspar las sombras, yo voy a utilizar este contenedor que tenía, es chiquitito Porque vamos a hacer 3 y vamos a estar probando cual de los 3 funciona mejor o si los 3 funcionan bien Lo primero que vamos a hacer, como vieron acá yo ya tengo restos de un poquito de sombra Tenía una sombrita que se me había roto y saqué un poquitito Pero voy a hacer una mezcla de distintos tonos para ver que es lo que logramos en esta mezcla Lo primero que vamos a hacer es raspar las sombras Bueno, ahí más o menos hice un rejunte de distintos tonos Quiero que este iluminador tienda a un tono doradito Así que por eso es que elegí esas sombritas Ahora lo que resta es echar el alcohol Y vamos a echar unas gotitas nada más para ir probando la consistencia Parecía bastante pero una vez que se mojan las sombras queda prácticamente nada Pero bueno, vamos a aprovechar a ver que tono va quedando Para agregar el color de la sombra que nos haga falta Si sea para oscurecer o para aclarar un cachito Ese es el que quedó, está quedando bastante lindo Obviamente esto hay que difuminar Pero ese sería el doradito Por ahí me gustaría un cachitín más claro Así que voy a agregar un poquito más de la sombra clara Y como ven al agregar más polvito hay que agregar un poquito más de alcohol Bueno, una vez que ya mezclamos bien Lo que vamos a hacer es con estos tisú Presionar un poco para que se compacte Y otro para retirar el excedente de alcohol Esto en una horita ya estaría como para usar Ahora vamos a ver el tono que quedó Voy a utilizar el palito de naranjo que utilicé para mezclar Y ese sería el tono doradito que quedó Fíjense que bonito El otro era un poquito más fuerte Este me gusta mucho más, queda bastante más natural Esto con muy muy poquito es suficiente Así que ya tendríamos el primer iluminador Que incluso sirve para el escote en verano Los hombros cuando uno está un poquito doradita Si bien quedan unos pigmentitos que a mí no me gusta que se note tanto Se puede difuminar más y queda bastante bastante natural Para la segunda opción lo que vamos a utilizar es una base de maquillaje En este caso voy a utilizar esta que no le estoy dando uso Así que la voy a reciclar Lo que vamos a hacer es poner en el recipiente apenas un poquitito No sé si esa o esta que es un poquito más clara Y ahora lo mismo Vamos a echarle un poquito de sombra Estas hay que triturarlas bien Esta me parece que es bastante oscura Pero pensé que por ahí con la base compensaría Esto les comento y les vuelvo a repetir Lo estoy haciendo con ustedes Son experimentos que estuve mirando en internet Y que me pareció bueno compartirlo con ustedes Saben que aunque me equivoque Aunque no me quede como yo espero Se los voy a mostrar igual Por las dudas le vamos a echar un toquecín de una más clarita Ahora mezclamos y vemos el resultado Yo veo que este quedando como iluminador Pero vamos a probar Si me equivoco Fíjense que bonito Este me sorprendió Y gratamente Si bien es también bastante intenso El brillito no deja rastros de pigmento Este me encantó Así que vamos a agregar Y vamos a hacer un poquito más Ahí está también Tiende a quedar como un bronceadito La verdad que está muy muy lindo Este que es con Base de maquillaje Ahora pasemos a la tercera opción Y para la tercera y última opción Lo que vamos a utilizar en vez de base Es prácticamente lo mismo Es una crema hidratante Cualquier cremita que se absorba fácil y rápido Que no sea muy pesada Y lo mismo vamos a hacer Es triturar las sombritas En este caso vamos a elegir unos tonos más claritos Siempre traten de que sean satinadas Y también vamos a mezclar A ver que sale Se me ocurrió hacer esta idea Porque como les había planteado Que los sábados iba a ser de belleza O de hold Y como hace rato que no estoy comprando Les quería traer este videito Y si les gusta Podemos seguir haciendo este tipo de experimentos Con maquillaje Por favor como siempre saben que las leo Así que me dejan todas las sugerencias Todas las opiniones en los comentarios Que seguimos la charla por ahí Y así quedaría esta tercera opción Que la verdad también me sorprendió Como vieron las tres opciones son diferentes Si bien son similares Porque estamos reciclando sombras Me gustaron las tres opciones Y la verdad me sorprendí No le tenía mucha fe Sobre todo a la que usamos base Parecía que iba a quedar demasiado pesada y oscura Pero en realidad Si bien queda un poquito más pesada Que en la que lleva crema Me gustó el acabado que tiene Espero que a ustedes también Y alguna de estas ideas les sirva La pueden llevar a la práctica Y de todas formas yo les sugiero Que prueben y vayan mezclando distintos tonos Hasta lograr el que ustedes quieren Eso es lo bueno de hacer el iluminador casero Que no lo podemos personalizar A lo que nosotros necesitemos Para nuestro tono de piel Desde ya les agradezco muchísimo Sus likes, su tiempo Y sus hermosos comentarios Y saben que les espero en un próximo video Bye bye